Teflown Music La unión perfecta DJ Rasek DJ Checo Quien les dijo que la Guaracha estaba muerta Cuidado con lo tranquilito Teflown Music Teflown de Mario Y quien dijo que la Guaracha ya esta muerta Pura Guacharaca Suena la Guarachita Todos los amantes de la Guaracha A ver Vamos a empezar a reñar esta noche Suena la Guarachita Más na' que decir Demostrando calidad y mentalidad La nochita pa' un feeling Baila de Revis Una buena tía pero que mate la marca Baila de la chica y baila los pibes Y un par de mujeres pa' olvidar de que no existe La nochita pa' un feeling Baila de Revis Una buena gata La música y el quiche 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 Bruno, en México, los machinones de perreo ¿Y quién dijo que la monacha ya está muerta? Y ahí tienen otra, pa' que sigan peryackeando Me gusta para licorio, me gusta para licorio DJ Checo, DJ Razzle Los machinones de perreo Vamos pa' el parque Todos los amantes de la Guaracha Verde Cumbia Esta es la Guaracha Música Música Juntos para la victoria Juntos para la victoria DJ Checo DJ Rasek Los más chingones del perreo